La primera, la primera Dame un scratch guapo Dame un scratch guapo En esta batalla es posible que te envenene De esta mierda sabe que me come todo el pene Este me entretiene fumándose una L No me la juego por este pelene Uno, dos, tres, cuatro Este niño tiene cara de zapato Que le he visto y parece el hombre del saco Que gordito ha salido del anonimato El anonimato se ganó en la rima Que me dice gato De esto no hay salida De esta mierda mato Aquí no hay salida Este se ha fumado una L y no ha rapeado en su vida El pene saber lo que le pone No puede tener un gato en casa porque se lo come Le quitas hasta los cojones y los llamas buñones Mira, ¿sabe qué? Esto es cosa seria Yo, ¿sabe qué? Esto es cosa seria En esta mierda nadie te remedia El gato tiene siete vidas y este ni media Tú tienes siete calorías multiplicado por la teoría de Armstrong A la décima teoría de Louis Hampton Oh, esto es Geniti, Geniquen con Gaston ¿Qué dices, coño? Que te voy a matar En esta mierda sabe que no sabe improvisar Mira, te voy a reventar Se nota quién ha venido a contar sisters y quién a rapear Pero si tú no rapeas, solo chillas porque tienes la lamprea Metido, sucio, pinche, con orrea Ah, soy urano fusionado con ojea No, no, en verdad tú no metes gol Ahora intenta rapear el chileno a ver si lo hace mejor ¿Qué coño dice este, bro? Mira, no tiene ni puta idea de improvisación Oye, chiquito, yo hablo idioma si te digo Javi Ah, no, que parece Javi El de Anaceli El hijo de la Pili Que está en la pescadería de Kelly ¡Tiempo! ¿Qué dices? ¡Más fuerte!